Mi tierra cantora, por conocer otros barcos Volando por los caminos, pero me almas en Santiago Mi señorita que sentimos sola, por las calles de la vida La gran sombra que danza, mi tierra llena de herida Mi tierra, mi tierra, mi tierra llena de heridas Hablamos como al servador, que un giro dentro del pecho Y andando a la mano llorando Cuando tu perdieras tuerca no se le go, ni cuando Y en la mano de contarte lo mucho que te ha ni arrastrado Y en la mano de contarte lo mucho que te ha ni arrastrado Mi tierra llena de heridas, mi tierra llena de heridas Y en la mano de contarte lo baila rechazada en la herida Un baile de chacareras, bajo este cielo estrellado Onde como en todos los ojos, con el viento y el salla y yo Y en todo el miedo a la noche, sufrir es como al rijo Y en la mano de contarte lo mucho que te ha ni arrastrado